hoy les voy a compartir un canto de adviento se llama prepararé un pesebre en mi corazón está en re voy a hacer el rasgueo de esta forma aquí en el brazo usted hágalo aquí donde debe de ser nada más que lo hago aquí para enfocarlo mejor y veas el tono de cerca y el rasgueo también dos, tres mi alma se llena de gozo porque el señor pronto vendrá prepararé un pesebre en mi corazón despojándome de toda maldad mi alma se llena de gozo porque el señor pronto vendrá prepararé un pesebre en mi corazón despojándome de toda maldad señor yo quiero que nazcas en mí en silencio estaré esperándote como río que espera su descanso como fuego que arda sin fin mi alma se llena de gozo mi alma se llena de gozo porque el señor pronto vendrá prepararé un pesebre en mi corazón despojándome de toda maldad mi alma se llena de gozo porque el señor pronto vendrá prepararé un pesebre en mi corazón despojándome de toda maldad muy bonito este canto lo estoy recordando ya que lo cantaba en el apostolado de la cruz sección jóvenes bueno, espero te haya gustado bendiciones bueno, vamos a ver